¿Cuál es el punto clave de lo que vamos a hacer aquí? Son los que tienen cosas muy interesantes que decir. Yo lo que voy a hacer es ser un mero notario, alguien que cuenta lo que ha ocurrido y saca una pequeña lección. ¿Por qué? Porque se trata de la visión. Por eso voy a hablar de la visión del N. La primera cosa que dije cuando empezamos el N hace tres años ya en Cantabria era que el N había sido un éxito solo porque estaba en el N la gente que tenía que estar. Viendo a la gente uno decía esto no puede salir mal. ¿Quién viene al N? Viene gente que quiere evangelizar. Vienen laicos, vienen sacerdotes, vienen religiosos, religiosas, consagrados. Viene gente que es gente del mundillo de la evangelización. A veces porque están involucrados directamente en métodos. A nosotros nos toca por ejemplo hacer alfa. A veces porque están en un colegio, otras veces en una unidad pastoral, otras veces en una parroquia. Quien más quien menos tiene su pequeña parcela de liderazgo que le lleva a preguntarse por dónde andar, por dónde caminar, por dónde tirar. Y bueno, pues ¿por dónde vamos a hacerlo? ¿De qué manera vamos a caminar? Es lo que intentamos desentrañar en el N. Por eso yo voy a contar unos pequeños puntos que a mí me han ayudado a entenderlo. Porque como todas las cosas de Dios, un día comienzas a andar, pero conforme caminas lo vas entendiendo más y vas profundizando más. De alguna manera Dios se desvela a la medida en la que caminamos. Y según se va desvelando, según se va manifestando, descubrimos su propósito, descubrimos lo que quería hacer y soñamos con lo que hará después. El N es para soñadores. Gente que sueña con el cambio, con ver una iglesia viva, rejuvenecida, una iglesia pujante que transmita a Jesucristo, que manifieste a Jesucristo. Y todos yo creo que tenemos eso en común. Eso es lo que nos une. Es esa fibra que resuena dentro de nuestro corazón. Así que bueno, primer punto. Esto es muy importante. El N se trata de personas, no se trata de recetas. Y la realidad de tantos congresos actualmente, a mí me da la sensación de que es la contraria. Vamos a llamar a gente que nos cuente lo que hacen para ver si podemos aplicar esas recetas. N es una propuesta transversal de trabajo en red. Estamos haciendo una propuesta de trabajo que responde a una visión. Estamos intentando también llamar a las personas adecuadas. No se trata de llenar el evento y tener 3.000 personas. Se trata de tener las personas adecuadas. De hecho, vosotros sois las personas adecuadas. Si tú has venido aquí hoy, es porque Dios te ha llamado y porque Dios te quiere usar. Por lo tanto, esto es todo una confirmación de un camino que a lo mejor ha comenzado en tu corazón, que a lo mejor está en deseo, que a lo mejor ha empezado a andar. El hecho de estar aquí conlleva de alguna manera esa llamada de Dios. Y de alguna manera también nosotros lo que buscamos es identificar a esas personas. Por eso, el N no lo publicitamos mucho. Es un boca a boca. Queremos invitar a la gente con la que trabajamos. Queremos que venga a hablar gente con la que trabajamos también. No se trata solo de que venga alguien y nos dé una charla magnífica y mañana, si te he visto, no me acuerdo. Queremos trabajar en red y queremos trabajar transversalmente con gente de toda la iglesia, de todas las realidades de la iglesia, de todos los colores de la iglesia. Y cuando uno ve laicos, sacerdotes, religiosos, consagrados, gente trabajando juntas, que son agentes para la evangelización, con ese mismo objetivo, verlos es ya el objetivo. Así que, objetivo número uno del N son las personas, no las recetas. Muy importante. No perdamos esto de vista a lo largo de estos días. El N es un trabajo que va a suceder en ti. Va a suceder en tu corazón, va a suceder en tu grupo, en tu comunidad, en el grupo de personas con las que has venido y se va a desarrollar a lo largo del año. Pero el proyecto eres tú. El proyecto no es una técnica. No es qué guapos somos y qué bien hablamos y cuánto sabemos de nueva evangelización. La pregunta es, ¿qué hará Dios contigo? ¿Qué hará el Espíritu Santo a través de ti? Esa es la pregunta. Si no, estaríamos cayendo en un tecnicismo de la evangelización. Y no se trata de eso. Ni creo que nadie esté en posición de dar respuestas así. Porque el reino de Dios es como el Espíritu Santo, que nadie sabe por dónde viene ni de por dónde va, pero sopla y guía intensamente. Segunda cosa, el N se trata de una visión, no de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tenemos planes, sí, tenemos sueños, sí, nos gustaría que se desarrollaran las cosas, pero Dios no funciona de esa manera. Dios normalmente, cuando llama, da una visión. Da una visión en el corazón de la persona. Da una promesa. Da un futuro, ¿no? Esa tierra prometida, esas naciones, esos hijos que serán como las estrellas de Abraham. Dios te llama, Dios te pone en camino, formando una visión en tu corazón. Durante muchos años, la gente en la iglesia ha querido ver cosas cambiar. Reconozcámoslo, ¿no? Venimos de una travesía en el desierto, en muchos sentidos. A lo largo de tantísimos años, hemos visto las cifras de la iglesia en declive. Hemos visto un aparente desinterés en la sociedad hacia Jesucristo, hacia la iglesia, hacia el mensaje cristiano. Y hemos visto también un envejecimiento de las personas que nos acompañaban. O tenemos esa sensación de que no hay recambio y somos nosotros los que estamos cargando, ¿no? Y hay tantos superhéroes en medio de todo esto, ¿no? Cuando uno ve la necesidad de la iglesia, muchas veces se puede creer que las cosas dependen de un proyecto, de un nuevo lema, una nueva institución, yo qué sé, ¿no? Y la respuesta de Dios nunca va por ahí. Dios llama a personas. Dios no llama a proyectos. Llama a personas. Te llama a ti, me llama a mí. A veces esperamos a lo mejor un gran santo, ¿vale? Llama a personas, pero será un gran santo. No seré yo, ¿no? Yo jamás llegaré a eso, ¿no? O un gran fundador o, quién sabe, unas nuevas constituciones para mi orden o, no sé, pero parece como que en los últimos años Dios no está dando eso. Yo hacía esta reflexión hablando con un rector de un seminario, ¿no? Que me decía hace poco, hace falta que pase algo gordo. Y dices, bueno, ¿qué será, no? Será un gran profeta que venga, un gran fundador, un gran santo. Pero en estos tiempos, lo que estamos viendo es como Dios está suscitando métodos, personas, comunidades que trabajan transversalmente. A lo mejor ese algo gordo que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir en ti y en nosotros y en la comunidad que de alguna manera representa a aquellos que están haciendo la nueva evangelización y tenemos que dejar de mirar al cielo y tenemos que empezar a mirar dentro, alrededor, arriba, abajo, a todos los lados, poniendo la antena. Dios, de alguna manera, yo identifico que no nos ha mandado esa solución fácil. De decir, bueno, pues venga, este es el único camino, la única persona. Nos está mandando un tiempo excepcional, una época de cambio, como dice el Papa Francisco, en la que muchas cosas se están moviendo y aparecen métodos que conviven con movimientos, que conviven con espiritualidades. En el ENI vamos a intentar desentrañar todo esto, dar claves, intentar hacer una lectura. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué dice Dios a través de la Iglesia? Lo sabemos, ¿no? Tenemos el magisterio. ¿Qué nos está diciendo sobre cómo aplicarlo? ¿Por dónde tiraremos? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Quiénes serán los líderes de esto? Esa es la gran pregunta del ENI. Si Dios llama a personas, no a proyectos, por lo tanto, se busca al hombre, ¿no? Como decía el filósofo, se busca a la persona. ¿Quién buscamos? Buscamos al evangelizador, ¿no? Porque sabemos que Dios llama a personas. Dios, a veces, da una visión en forma de un deseo en un corazón, ¿no? ¿Y cuántos corazones hay alerta en la Iglesia guardando la fe, esperando el momento? Nos lo decían en el primer ENI. Mucha gente decía, llevamos años esperando ver esto. Llevamos años, ¿no? Yo creo que es el Kairos, que es el momento de Dios. No porque seamos los del ENI, sino que lo estamos viendo en toda la Iglesia. Lo estamos viendo suceder. Estamos viviendo una época de terremoto, ¿no? A lo mejor por eso tenemos un Papa terremoto, ¿no? Que parece que lo mueve todo. Hay un anhelo en el ambiente del pueblo de Dios, un anhelo de comunidad, un celo apostólico. Hay una necesidad. Y la respuesta de Dios es una visión, una visión para su Iglesia. Una visión que en momentos parecía que no se concretaba. Y ese algo gordo, ¿no?, que decía el rector del que hablaba, que tiene que pasar, está en la mente y en los corazones de las personas. Y las matemáticas, ¿qué nos dicen? Yo digo las matemáticas de la evangelización. Que si las cosas están así, a menos que algo gordo pase, no van a cambiar. ¿Qué necesitamos? ¿Un cambio de timón para un cambio de época? Necesitamos, ¿no?, un cambio de timón. Necesitamos un cambio de visión. Necesitamos ser transformados a imagen y semejanza de Jesucristo. Reconocer su voz, obedecer su voz, ser capaces de caminar por los caminos que Él nos muestra. Por lo tanto, el EN es una visión que se formó en los corazones de muchas personas que Dios formula a través de la Iglesia. La Iglesia está llamando a una nueva evangelización que resuena en muchos corazones y esa es la respuesta de Dios. Enganchémonos a la visión, por lo tanto, ¿no? Os cuento una pequeña imagen que tuvimos orando sobre el mapa de España, ¿no? Era una imagen en la que aparecían pequeñas llamas que se iban encendiendo a lo largo de toda la geografía de España. Una a una se iban encendiendo. ¡Qué visión más bonita! Llamas que se encienden, como en Pentecostés. Parece que Dios reaviva. Tres años después, esa misma imagen volvía en oración y esta vez los fuegos empezaban a comunicarse uno con otro. Es decir, no solo esas luminarias se habían encendido, esa fe guardada en los corazones, ese anhelo del pueblo de Dios estaba ahí, sino que empezaba a haber una comunicación, una transversalidad, una comunión de bienes espirituales, una comunión de intención de evangelizar. Y conforme se iban expandiendo esas llamas, todo ardía, todo se inflamaba. Esto lo hemos visto ocurrir en el N. En el primer N fue una maravilla la comunión que se vivió. En el segundo N hemos empezado a ver cómo la gente que participaba en el N llamaba a gente que también había participado para ayudarles en su realidad, en sus diócesis, en sus parroquias, en sus batallas. De alguna manera las llamas empezaban a comunicarse. Y esto es una clave para la evangelización hoy en día. Contaba Josué Fonseca en una charla en enero cómo se trata de tener potencia de fuego. A veces, si pensamos un poco en términos militares y ponemos en 100 kilómetros 100 cañones para defender un lugar, lo que ocurre es que no tenemos potencia de fuego. Es mucho mejor poner 100 cañones en un kilómetro. ¿Por qué? Porque todos juntos hacen mucha potencia de fuego. Todos separados hacen poca. En la iglesia muchas veces hemos visto cómo hay muchas luminarias, ¿no? Gente que Dios ha encendido, que Dios ha iluminado, pero pierden potencia de fuego porque no trabajan transversalmente, porque no tienen con quién unirse para hacer esto. El N es un proyecto de proyectos. El N apoya tu proyecto, apoya tu llamada, apoya tu carisma. No tiene denominación propia, no tiene carisma propio. Lo que intenta es fomentar el carisma de la iglesia y el carisma de aquellos que trabajan. Por lo tanto, el N desaparecerá. Simplemente es un medio. Nada más y nada menos. No es el objetivo, ¿no? Y conforme esto vemos que va ocurriendo, vamos entendiendo esa visión de Dios, ¿no? Un país en el que las llamas que han guardado la fe se encienden y se van comunicando entre sí para producir un fruto de salvación, el fruto de Jesucristo. Esa es la respuesta a esa visión. Pero podemos ser luminarias y trabajar a nuestra bola, trabajar desde nuestro sitio y no comunicar lo suficiente. Resumen, entonces. En el N trabajamos para una visión que lleva una misión. Trabajamos para personas, acogemos métodos y queremos ser motor de cambio. La visión no es el N. El N es un instrumento que ayuda a la visión. La visión son las personas y la nueva evangelización. Suena pretencioso, ¿verdad? Queremos ser motor de cambio. Hay gente que hemos trabajado durante muchos años en la evangelización. Yo empecé en Alfa, pues no sé si hace más de nueve años, ya he perdido la cuenta, y llamabas a las puertas y la gente te miraba y como que no lo entendían o no era tan fácil acogerlo, ¿no? Y de alguna manera, pues nosotros experimentábamos esto en el campo de la evangelización. Gente como Fe y Vida lo experimentaba en el campo de la comunidad. Yo estoy viviendo la comunidad, pero en España no funcionan las comunidades. Qué difícil es ser comunidad en esta iglesia, ¿no? Eran temas como que estaban muy metidos dentro de la esencia, ¿no? De lo que eran como comunidad. Y ese deseo de salir afuera. De alguna manera, cuando llegó Benedicto XVI y lanzó el dicasterio de nueva evangelización y lió la que lió con el sínodo, se dio la vuelta al calcetín, cambió el juego y Francisco lo remató. Esto es un chiste muy malo, pero Argentina-Alemania, Benedicto cambia el juego, Francisco lo remata. ¿Quién ganará? Lo tenía que hacer, lo siento. Estaba apuntado en el guión. El caso... Gracias, muchas gracias por la risa. El caso es que esto de alguna manera está sucediendo. Ha llegado el momento. Aquello que se esperaba está ocurriendo en la iglesia. Vosotros sois la prueba. La gente que está aquí para nosotros es la mejor demostración de eso, ¿no? Ese cambio anhelado en muchos corazones que podía parecer pretencioso. Yo quiero ver cosas cambiar. Está en el corazón de la iglesia. Estuvo, por ejemplo, en un documento que era la misión continental que yo siempre abro de ello y está el Evangelii Gaudium. El Evangelii Gaudium nos está hablando de una conversión pastoral, nos está hablando de cambiar estructuras. No era pretencioso, era la visión de Dios que ponía en los corazones y esa visión formulada nos la está dando la iglesia y nos está llamando a ella. Hacen falta, por lo tanto, enes que enseñen, de alguna manera, llevar a cabo esa visión. Y el N sirve a esa conversión pastoral de la iglesia y está llamado a ejercer un liderazgo. Con esto llego al tercer punto del que quería hablar hoy. Ejercer un liderazgo. Vale, el N son personas, no son recetas. El N quiere ejercer un liderazgo. Sí, vamos a decirlo con todas las letras. Queremos influir. Queremos influir en la manera en que se hacen las cosas. Porque la visión no es nuestra. No porque hayamos descubierto la pólvora nosotros y digamos este es el camino, sino porque sintonizamos con esta visión de Dios que se nos da a través de la iglesia y queremos influir. No es pretencioso. Yo leía un libro que estará en librería que es un clásico del liderazgo de Bill Hybels que es liderazgo audaz traducido en español que hablaba de una cosa que es el liderazgo de 360 grados. Uno piensa que liderar se trata de tratar a la gente que tiene por debajo, de conducirlos. Pero Bill Hybels habla de un liderazgo de 360 grados. Él dice, sí, hay que liderar a los que te siguen. Pero también hay que liderar a los iguales. Ese es un liderazgo que no va hacia abajo, que va de lado a lado. Pero incluso hay que ejercer un liderazgo hacia los de arriba. Es decir, influyendo también a los de arriba. ¿Puede la iglesia como pueblo influir a sus pastores? Sí. ¿Puede los pastores liderar a su pueblo? También. ¿Puede el pueblo liderarse mutuamente? ¿Puede comunicarse los bienes en la iglesia? Sí, se ha de hacer así. ¿Por qué? Porque es un momento en el que Dios está llamando a una nueva evangelización y sin líderes es imposible. Por lo tanto, aquello que decía Bill Hybels es algo que resuena íntimamente lo que hacemos con el N. Aquí tenemos gente a la que obedecemos y seguimos, que son pastores nuestros, que se sientan a escuchar. Cuando uno tiene un obispo aquí sentado escuchando, uno le entra el temblor y dice, yo no soy doctor en teología, sabe mucha más teología que yo y tiene la gracia de dirigirnos. Pero quiero influir también con esta visión porque considero que también es algo que Dios nos ha dado. Y el obispo nos influye de él aprendemos, el obispo nos guía, nos envía y se siente influido por lo que vivimos. Nos tiene que pasar a todos en todos los niveles. Se trata de ser fuerza de cambio siendo vasos comunicantes para que haya una verdadera renovación de la iglesia. esa es la misión de la iglesia. Y ojo, una cosa que también vemos, la capacidad de cambio es diferente a la capacidad de crítica. ¿Cuántos años en la iglesia ha habido mucha crítica, mucha gente no sé si tirando del carro o aguantando carros y carretas, capaces de ver lo que no funcionaba pero incapaces de arrimarse a lo que cambiaba las cosas o de ejercer un liderazgo o de tomar una opción radical y realmente desnudarse y decir vamos allá. ¿Cuántas veces hemos tenido gente que era como el síndrome del pianista en el Titanic? Bueno, las cosas vamos a seguir, yo sigo tocando el piano aunque el barco se hunda pero otra gente que se pone detrás de la barrera a ver las cosas que podrían cambiar y no sabe cómo cambiarlas o si sabe no salta a la arena por seguir la metáfora. Pues eso es algo que es un gran peligro. Una cosa es discernir, una cosa es tener visión, otra cosa es quedarse en la crítica y dejar que el desánimo cunda en los corazones. Bien, no todos tienen la capacidad de cambio, muchos tienen la llamada, son muchos los elegidos, pocos los escogidos pero como bautizados estamos llamados todos a arrimar el hombro. En pocos se encuentra esta entrega de verdad, lo que tiene que ocurrir en el N, lo que yo le pido al Espíritu Santo es que nos dé la capacidad de entregarnos, que nos dé la capacidad de soñar y que nos dé la capacidad de llevar a cabo su obra, la obra de Dios, la obra que Él quiere hacer y estamos convencidos de que esto es una idea que hay que transmitir, eso es ejercer liderazgo también. Bueno, ¿cómo se concreta todo esto? Tres puntos que he dado, ¿no? No se trata de un proyecto, se trata de personas, se trata de ejercer liderazgo, hemos descubierto claves, se desarrollarán estos días, primera clave la evangelización, pero si uno evangeliza necesita hacer discípulos, discípulado y evangelización van de la mano, son dos caras de la misma moneda, decía Benedicto XVI en Aparecida, pero discípulado y evangelización sin líderes, sin liderazgo es imposible. Este año queremos apostar fuertemente por el tema del liderazgo, el año pasado apostamos mucho por el tema del discípulado, también hemos hablado bastante del tema de la evangelización, pero nos damos cuenta de que sin líderes no hay futuro, por lo tanto la visión de Dios tiene que ver con estas tres cosas, yo empecé por la evangelización, a lo mejor Fe y Vida empezó también intentando evangelizar por una experiencia de hecho evangelizadora que llevó a una comunidad y todo nos lleva al liderazgo a todos, solos no podemos, la única manera de hacer esto es la unidad, como decía la canción declaramos que somos uno, la unidad empieza por la eclesialidad, Romanos 10, 14, 16, cómo van a predicar si nadie los envía y sigue por el trabajo con otras comunidades hasta llegar al trabajo con iglesias hermanas también, estamos viendo esto ocurrir en la nueva evangelización, es una gran alegría, el elemento constitutivo de esta unidad que se realiza a través de la comunicación de bienes con otras iglesias es Jesucristo, en Jesucristo somos uno y podemos encontrar dentro de nuestra iglesia referencias y las buscamos, pero en el N no tenemos miedo a buscar referencias también en iglesias hermanas que Dios está utilizando, como dice el Catecismo en el 819 estos bienes que encontramos fuera de los límites visibles de la iglesia católica provienen de Cristo y conducen a él y cita la Unitatis Rediente Gratio número 3 del concilio Vaticano II diciendo el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo lo que estamos haciendo aquí es seguir el llamamiento del Espíritu Santo eso queremos eso le pedimos y la unidad es parte de la visión del N y es un efecto a la vez colateral produce unidad y a la vez fundante ¿cuáles son los frutos del N? ¿qué hemos visto hasta ahora? son frutos de transversalidad esas llamas que se van uniendo esa potencia de fuego que se amplifica el año pasado empezaron escuelas algunas diócesis escuelas de evangelización va a empezar una escuela de discipulado en Cádiz veo por aquí un vicario de Cádiz que se acerca y vemos que empiezan a producirse frutos pero ojo son frutos todavía en brote están empezando son incompletos lo mejor está aún por venir es como como decía C.S. Luis en las crónicas de Narnia como el cielo que será ese capítulo en el que cada día lo mejor está aún por venir y cada capítulo nos sorprenderá todavía más pues si los frutos son incompletos es porque tenemos que querer más queremos pedir a Dios pedir, pedir, pedir y no basta con lo que hemos hecho hasta ahora esta es la mala noticia está muy bien que hayamos llegado hasta aquí no basta con diezmar no basta con trabajar para tu método no basta con trabajar para tu comunidad no basta con trabajar para tu parroquia o tu diócesis estamos en guerra esta es la guerra por ganar al mundo para Cristo estamos en guerra en la guerra en la guerra se va con la vida entera no se puede ir a medias no se puede ir para defender tu bandera para defender tu terruño para defender la parcela que has conquistado y que has ganado al enemigo o vamos todos o no vamos ninguno esta es la guerra en la que estamos el fruto es incompleto pero está en desarrollo el fruto tiene que ver con esa economía del reino que se trata de bendecir a otros no tanto buscar Señor bendíceme sino quiero trabajar en lo que tú bendices quiero bendecir lo que tú bendices esa es la clave de la victoria en cristiano esa es la clave de Jesucristo y quisiera ir terminando hablando de Jesucristo a Jesucristo se le ha comparado con un ave el pelícano que se quita de su carne para alimentar a sus crías los bestiarios medievales hablaban del pelícano no se sabe si de una manera mítica o una manera real y pensaban que él ofrecía era un pájaro que ofrecía su propia sangre a sus polluelos hiriéndose en el pecho cuando no había comida que ofrecer y esto simbolizaba la Eucaristía la pasión de Cristo y la Eucaristía y Santo Tomás de Aquino en uno de sus cinco himnos en la Dorote de Bote lo conocemos pues decía lo siguiente Señor Jesús pelícano bueno límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar el mundo entero de todos los crímenes me gustaría que todos dijéramos esto en nuestro corazón Señor Jesús Señor Jesús pelícano bueno que das la vida por nosotros que te entregas en la Eucaristía que das la vida hasta la muerte hasta la entrega total de la última gota no nos basta diezmar no nos basta trabajar para lo nuestro no nos basta el poquito que te damos no nos basta Señor queremos darte la vida entera queremos dejarnos la vida en la evangelización queremos dejarnos el pellejo nuestros bienes nuestro tiempo nuestra juventud la que nos queda queremos dejarnos todos Señor ahí que tú lo tomes que tomes esta ofrenda y la utilices que declaramos Señor que somos uno que somos uno en ti afianzados en la roca de los apóstoles que somos uno en ti Señor cuando nos unimos cuando trabajamos juntos cuando tenemos potencia de fuego porque tú eres el fuego devorador el Espíritu Santo que lo arrasa todo Señor Jesús pelícano bueno enséñanos a ser como tú enséñanos a evangelizar hasta la propia sangre eso es lo que lo que lo que tenemos que desear que tenemos que soñar y Él nos dará el querer y obrar para hacerlo es la única evangelización posible la evangelización de los métodos superferolíticos no es eso si no tiene esto la iglesia si no tiene el nacer de la pasión de Cristo el raizarse la sangre de Cristo el comulgar a Cristo no es nadie si Cristo murió por nosotros que haremos nosotros por Él como diría San Ignacio que has hecho tú que harás tú si quieres evangelizar hasta la sangre eso lo pido para mí lo pido para todos y lo pido con temblor lo pido con humildad y con la humildad del pecador que falla todos los días que se arrastra todos los días pero con la visión de quien sabe que ese es el único camino posible eso es el resumen del cristianismo Dios es amor Dios es Eucaristía Dios se ha entregado por medio de su pasión ese resumen tiene que suceder en nosotros en el ENE es todo el resumen de la visión que tenemos y solo podremos hacer evangelización si morimos si morimos a nuestros caminos Isaías 55 8 porque mis caminos no son vuestros caminos mis pensamientos no son vuestros pensamientos decía el rector con el que hablaba algo gordo tiene que ocurrir pero no miréis afuera no os quedéis mirando al cielo israelitas no os quedéis mirando al cielo ese algo gordo que tiene que ocurrir tiene que ocurrir en ti y en mí aquí este es el tiempo de Dios es el momento en el que ocurra es el momento de desnudarnos es el momento de crecer es el momento de morir y de perder para ganar es el momento de abrir los brazos en cruz ese es el algo gordo que tiene que ocurrir Jesucristo tiene que ocurrir en España Jesucristo tiene que ocurrir en el mundo entero nos ha ido bien en el N pero corremos muchos riesgos hemos llegado a un punto de que bien que conocido es esto esto es una referencia viene la gente a mí me preocupa si creceremos de la manera adecuada si seremos capaces de comunicar bienes espirituales de la manera adecuada si tendremos potencia de fuego o lo que aprendamos aquí lo cogeremos y lo llevaremos para nuestra comunidad y olvidaremos la batalla y la guerra principal me preocupa sinceramente me preocupa porque soy el primero que tendería a hacer eso y el único antídoto es dar y bendecir a otros si no perderemos la visión la visión de Dios es así y Dios manda una gracia y si él ve que tú no la usas otros la aprovechan como dice Isaías 55 10 así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembre y pan al que come así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos que desea Dios cuál es el propósito de Dios si nosotros no nos hacemos radicales y aprovechamos esta gracia otros la recibirán después de los lineamenta que hablaban del sínodo que iba a venir que hablaban de ponernos en autocrítica de ponernos en reflexión vino el Evangelii Gaudium pero el Evangelii Gaudium dice todavía estamos en tiempo de autocrítica ¿para qué? para evitar la autorreferencialidad bueno acabo aquí el camino no está trazado es un camino que descubriremos al golpe de nuestras pisadas es arduo porque no vemos la meta pero ya ha comenzado la visión está aquí nosotros somos visión de Dios pueblo de Dios herramienta escogida ahora solo falta que esto suceda en ti y en mí muchas gracias aplausos 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 aplausos